Padre, gracias Jesús Y a quien iremos sino a ti Señor Que eres el único que puede darnos Palabra de vida Tú eres el agua viva Señor Dame de beber de esa agua Padre Danos de beber Cada día, cada día Queremos de tu agua Que se renueve nuestra mente Queremos tu pan El pan nuestro de cada día Señor Tu palabra que renueva nuestra mente Tú eres todo Señor Tú lo eres todo Corramos Ante el altar del Señor Al trono de la gracia Donde alcanzaremos misericordia Y el oportuno secorro Corremos a ti Aquí estamos Señor Aquí estamos Papá Te entregamos Señor Nuestras cargas Nuestros problemas Señor He llevado la carga Por mucho tiempo Entrégalo al Señor Yo no fui creado Para tal labor Te escucho invitarme Te escucho invitarme A dejar todo a ti Te veo aquí Me entrego a ti Te necesito Dios Corro a ti Padre Caigo a ti Padre Ya no me escondo Nada hay que temer Mi alma te anhela Mi amigo más fiel Así corro a ti Padre Una vez y otra vez Y otra vez Y otra vez Estaba perdido Sí que lo estábamos Y tu plan continuó Plan de Dios grande Enviaste a tu hijo Por mi redención Yo no tengo contexto De amor sin igual No puedo entender Ni comprender Solo sé que te anhelo Dios Y corro a mi Padre Caigo a tus pies Ya no me escondo Nada hay que temer Mi alma te anhela Mi amigo más fiel Así corro a ti Padre Una vez y otra vez Y otra vez Si otra vez ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señor! ¡Oh, oh, 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 oh! Has visto mi corazón, mucho antes de yo nacer, correré hacia tu amor, es un nuevo amanecer. Lo siento aquí, lo siento dentro de mí, de ti, tu gracia me llama hoy. Tal como soy, me abrazas Señor, te necesito Dios. Que corro a ti Padre, caigo a tus pies, que ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma es la regla, mi amigo más fiel, así corro a ti Padre una vez y otra vez. Que corro a ti Padre, caigo a tus pies, que ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma es la regla, mi amigo más fiel, así corro a ti Padre una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por ser esta vez, oh, a, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias Señor, porque nos esperas siempre con los brazos abiertos. Colocas un anillo en mi mano y me vistes de lino fino Y tú perdonas todos mis pecados y me limpias y me amas Gracias Señor, gracias Señor